Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Ya me conoces, soy tu panita pinceladas Hoy estamos viendo que nos llegó del patrocinio Recuerden que el canal de Pinceladas está metido en el patrocinio del programa de creadores de contenido Y quiero ver que llegó porque en la cuenta de youtuber ya me llegó todo lo nuevo Pero esta es mi cuenta y tengo hype de ver el titán nuevo Si, tengo hype de ver el titán nuevo A ver como se ve Quiero ver si se ve bonito o se ve extraño Si, lo quiero ver con la opción de gráficos que yo utilizo Que es la media De nada me va a darle verlo en HD porque no uso HD Así que bueno, vamos a ver gente Déjame en los comentarios ¿Cuál es tu impresión del titán? No sé, ojo si me lo dieron Por cierto Pero vamos a buscarlo Uff, si me lo dieron Si me lo dieron Super bien Me encanta Fíjense los diseños que hay acá Ya tengo el otro maxiado Pero si, pero vamos a ver esta vaina Uff A mi me sigue gustando mucho gente A mi me sigue gustando mucho este diseño Se ve hermoso Se ve hermoso Si cumplió mis expectativas Si cumplió mis expectativas Quizás en HD se vea mucho mejor Pero yo no tengo esa opción en este celular Así que no me voy a dar mala vida Bueno, de verdad que pues Tiene 680 mil de vida Y este que está maxiado tiene 719 Ahora, ¿cuánta vida puede tener si lo maxiado? Porque tengo 11 mil de PT Sea que lo maxiado o no lo maxiado gente Yo creo que si lo voy a maxiado No hay ningún tipo de descuento Pero tengo todo ese PT que allí Me estorba realmente Así que yo lo voy a maxiar Yo lo voy a maxiar Porque sé que tú también quieres ver Cuánta vida va a tener Vamos a maxiarlo Voy a maxiarlo gente Vamos a maxiarlo de una vez A ver Uff Me va a gastar todo el PT Me va a gastar todo el PT gente Me va a gastar todo el PT maxiando esto A ver ¿Cuánta vida va a tener de diferente? No sé qué más me dieron ¿Sí? Yo me imaginé que habían dado este titán Porque en el Discord Donde hay muchas Muchos claves de contenido Pues allí estaba viendo Imágenes Pero yo no sé Porque eso está dividido por niveles ¿A quién le dieron qué? Porque no vi ningún anuncio ¿Sí? De verdad que me siento feliz Ojalá que todos los claves de contenido Hayan recibido Lo mismo De verdad que pues A mí me parece justo Que todos tengan No importa si tú tienes 10.000 vistas Y tú tengas 80.000 Y tú tengas 500.000 De verdad que a mí me parece Que pues Entre más gente Haga videos del juego Más personas Van a llegar Al juego Bueno fíjense Ya le maxié la vida Y no tiene tanta vida Como pensé No tiene tanta vida Son 30.000 de vida De diferencia Por lo que veo ¿Sí? No No estoy seguro Creo que el otro decía 7.6.5 Y este decía 7.91 Dice allí 7.91 No es tanta la diferencia Ojo No es tanta la diferencia Pero Esa diferencia siempre marca Algo en el campo de batalla Les quería comentar algo Acerca de Quepris Pero vamos a ver Si me dieron el quepris Para que ustedes sepan Algo por allí Buf Lo maxié Ya loco Ya lo tengo maxiado Ya lo tengo maxiado Y me he gastado Uff Bastante Bají de 11.000 Ya voy por los 7.000 Me he gastado Muchísimo Gente No sé Como 4.000 de PT Creo que voy a gastar 4.000 de PT Exactamente Vamos a ver Yo sé que no todo el mundo Puede hacer eso Gente Yo sé Pero esto es gracias Al patrocinio Pues yo nunca me gasto el PT Sino cuando dan un titán nuevo Y lo voy a maxiar Si De verdad que pues Esto Nos ayuda a saber Cuáles son las estadísticas Cuáles son las estadísticas De estos titanes Maxiados Si Lo único que debería de cambiar Es la vida Ya sabemos Ya sabemos Que lo único que debe cambiar Es eso Pero le vamos a echar un ojo Porque a veces El juego hace cosas locas ¿Cómo quedó? 791.000 Prácticamente De vida Bastante 170 puntos De defensa Vamos a ver Alotio Rápidamente Vamos a ver Alotio Si El otro Estoy aquí Y voy a ver las estadísticas 719 Bueno No Si es bastante Si es bastante La diferencia De verdad Que son como 70.000 Más o menos 70.000 De diferencia Y si que se va a notar Ahora Todo lo demás Lo veo igual Lo veo igual No hay ningún tipo de cambio Es la vida Y obviamente El diseño Interesante Interesante Esto Que acabamos de ver Si 791 Menos 719 Díjeme ver acá La calculadora Y ya les digo Si No va a ser exacto Pero al menos Tener una idea Si 791 Es la cosa 791 Menos 719 Más o menos Como 72.000 De vida Hay de diferencia Esto Está loco Ya de por si Que es bastante Complicado De distribuirlo Vamos a ver Que más me dio El programa De claves De contenido Gente Vamos a cambiar A ver que robot Hay por acá Bueno esto ya lo tengo Hace tiempo Uff Yo creo que no me dio Nada Uff Si me lo dieron Gente Me dieron al Kepri Me dieron al Kepri Vamos bien Vamos bien De verdad que tenía Hype con este robot Y vamos a ver El piloto que me dieron A ver A ver Piloto Uff Me dieron al piloto Me dieron al piloto Del Kepri Y me dieron a Yang Li 2.0 Que es una cagada Para mi la habilidad Esa no me gusta Me gusta más La habilidad Que hay Yo voy a usar El Siren Pero con la habilidad Que tengo Me gusta Me gusta Vamos a ver 5% 5% Mientras la habilidad Está activa Kepri Que es una bonificación Que es una bonificación Del 5% Del daño saliente Y 5% De velocidad De movimiento Y si está Vinculado con un aliado Va a ser 10 y 10 Ahora les voy a decir Algo Que va a ser Un problema La habilidad La habilidad De Kepri Supuestamente Ojo Supuestamente Se acumula Que quiere decir Que si hay 5 Kepris Y todos se unen A un mismo aliado Ese aliado Va a tener Un mega aumento Super loco El diseñador Del juego Oficialmente Dijo lo siguiente Ojo Que si esto Se vuelve un problema Van a cambiar Esa forma De funcionar Y obviamente Que se va a convertir En un problema Es más Que obvio No sé De verdad Esa locura De permitir Que la habilidad Se acumule Si Las estadísticas O sea Que va a tener Buff De 5 Kepri Me parece Algo loco No sé Si ya lo cambiaron Era lo que estaba Leyendo En Reddit Por cierto En Reddit Conseguí eso Ahora voy a ver Las armas Que nos dieron De armas Ok Estas armas Están acá Uff Loco También me las dieron También me dieron Y me dieron 4 Esta es la ligera Estoy feliz Vamos a ver Las medianas Gente Estas son armas Para mancos Pero las necesito Para romper Los escudos A los Fafnir Uff Me dieron 2 Bueno Me dieron 2 Pensé que 4 Pero bueno Voy para el cielo Y no voy a llorar Porque están casi Que ya listas A DMK2 Está más que suficiente Y voy a ver La pesada Cuántas me han dado De la pesada Uff Loco Me dieron 4 pesadas Me dieron 4 pesadas Está más que bien De verdad No me quejo De esto No sé Qué más han dado Qué más han dado Ok Ya sé Que posiblemente Hayan dado Por acá Uno de estos Módulos nuevos Déjenme ver Uff Me dieron 1 Me dieron 1 Gente Me dieron 1 Para el Fenrir Me dieron 1 Para el Fenrir Gente Déjame en los comentarios Qué quieres Que pruebe Al Kepri Puede ser Puede ser que le coloque Esto al Kepri Pero se lo va a colocar Al Fenrir De verdad Porque es lo que más me gusta Sí El Fenrir El Kepri Me gusta Pero bueno El Fenrir Es lo mejor Voy a hacer cambios En mi hangar De verdad que sí Y de verdad que Me ha gustado mucho Este patrocinio Espero que los demás compañeros Sin importar El nivel Sí Porque está a nivel oro Está a nivel plata Algo así O platino No sé Cómo es el nivel Del patrocinio Ojalá que todos Hayan conseguido Lo mismo De verdad Que eso A mí Me haría muy feliz Que haya sido Lo mismo O sea Tú que hicieras lo mismo Porque yo digo Que bueno Diez mil visitas Para algunas personas Es muchísimo Y se me dicen Siempre lo mejor Me despido gente Me despido Con este Titán Al máximo Maxiado Lo voy a probar Y voy a ver Qué video Les comparto luego Se les quede gente Bye bye